Un hombre que hoy ha venido súper atractivo, amigos, José Roma, Chalbascarera, vales informáticos. Rubén, hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cuál es mi cámara? ¿Esa? Sí, señor. Ninguna. Ninguna, bien, vamos bien. Ninguna, estamos que lo tiramos. Estás aquí ya por segunda vez, no este año, pero sí que estuviste el anterior y te lo tengo que agradecer. Muchas gracias, Rubén. Habéis estado hablando vosotros un poquito por donde empezamos la entrevista, José. Pues como se suele decir en estos casos por el principio. Vamos allá. Esto lo dice David muchísimo. Lo dice mucho, ¿no? Perfecto. Pues nada, hoy lo que sí que quiero hacer constar es que la entrevista de hoy va más, digamos, dirigida al empresario que, digamos, al cliente particular. Correcto. Entonces, pues nada, como he dicho, vamos a empezar por el principio. Cuéntanos, ¿qué es Orcrum Sistemas Informáticos? Pues a ver, Orcrum Sistemas Informáticos es una empresa para empresas. Nuestra mayor finalidad es establecer el servicio informático a las empresas. Perdona, no te pongas serio que tú no eres serio tampoco. Yo sé que vas a hablar de cosas serias y además hay que decir que el sentido del humor siempre te acompaña en tu vida. Pero tú cuéntalo como quieras. Estoy intentando ponerme todo serio. Ah, que estás intentándolo esto. Estoy intentándolo, sí. Pero Orcrum es una, vamos a decirlo, un logro dentro de la empresa porque vais a por más, como les he dicho yo a los clubes de Polaris. Eso es otro apartado que luego hablaremos, si nos acordamos. Pero bueno, lo que decíamos es que Orcrum es una empresa para empresas. Nuestra mayor finalidad es ofrecer el servicio informático a aquellas pequeñas y medianas empresas que, por lo que sea, les supondría más pagar a alguien tenerlo fijo ahí que subcontratarnos a nosotros para el servicio. Ya sea pues para desarrollo de aplicaciones, de páginas web o incluso el mismo soporte informático que puedas tener ahí arreglándote un ordenador o cualquier duda que tengas respecto a la impresora, funcionamiento de un programa o similares. Es decir, y ahora le doy paso de nuevo a José Roma, vosotros lo que hacéis es que la empresa se olvide de los problemas relacionados con todo el tema informático, que ahora no va esto, no funciona aquello, ahí va que me pierdo por aquí. Os llaman, vais y se lo ponéis todo al día y a seguir funcionando porque hoy en día sin internet y todas estas cosas las empresas no suelen funcionar. Un porcentaje muy mínimo funcionará sin internet. José. Efectivamente, así es. Entonces vamos a ver, ese empresario que está en este momento viendo este programa, que sabemos que son muchos, ¿qué servicios son los que destacarías de cara a una empresa para que os pueda contratar? ¿Qué es lo que realmente hacéis? Pues nosotros es para quitar el peso de tener que buscar a un informático. Es decir, nosotros somos el servicio que te va a hacer que tengas un problema con un ordenador, con un equipo, con una impresora, lo que sea, es que nos llames a nosotros y nosotros nos encargamos del resto. Lo que hacemos es que tú digas el problema y nosotros demos la solución. Pero aparte de todo esto, todo lo que es el montaje de redes, el tema de diseño web, aparte de los servicios que estás diciendo, esto también lo haces, ¿verdad? Correcto. O sea, nosotros, incluso para las nuevas empresas que tengan pensado montar nuevas empresas, almacenes, incluso oficinas, nosotros todo lo que es el tema de, como diría yo, del cableado electrónico, las redes, la configuración de todo el ámbito wifi y todo eso, también lo llevaríamos nosotros porque lo que digo, nuestra primera es que la gente se despreocupe del tema informático, que nos diga lo que quiere y nosotros le diseñamos a medida todo lo que sea necesario. Diría muchas cosas acerca de tu persona porque nos conocemos hace algún tiempo, pero cuando me dijiste que ibais a abrir tienda, me sorprendió muchísimo, pero al mismo tiempo me pareció algo maravilloso, José, porque hoy en día emprender es algo estupendo y los que aguanten hoy en día son los que mañana van a tener la recompensa. Como le digo yo a todos esos empresarios que hablan conmigo y me dicen, José, es que lo estamos pasando muy mal, yo siempre lo he dicho, que el que aguante ahora y el que haga que su barco no se hunda, luego va a ser el rey del mambo porque hay que aprovecharse de estos momentos. Del tirón y del momento, exactamente. Efectivamente. Luego fuisteis a por más, como decía yo justamente, y abrís esta aventura, ¿no? Esta aventura relacionada con las empresas. También hay que recordar, si te parece bien, que estáis al lado justo de Salva Estela y Valencia y que tenéis posibilidad para el usuario de a pie para que vaya a informarse, a comprar, a miren las navidades ahora, a tener unos detallitos con la familia y a tener todas esas tecnologías en el hogar. Pero hoy venimos a hablar del libro que decía aquel, pero hoy vamos a hablar de Orcrum, Sistemas Informáticos. ¿Qué más cosas, José? ¿Cómo surge la idea de crear esta magnífica empresa? Hemos estado hablando aquí fuera, cuéntanos un poquito a todos. Eso es como, como somos, somos empresarios humildes, realmente venimos como trabajadores, éramos los tres socios fundadores, éramos trabajadores de una empresa de logística y llegado un momento, pues debido a la crisis esa que comentan... Esa que se oye por ahí, no sé de qué hablas. Yo le doy a palabras necias, ¿no? Pues... Claro. Y debido a la crisis, pues la empresa tuvo que cerrar y nosotros teníamos los conocimientos, no había tampoco un presupuesto como para montar una empresa de alto standing, pero sí que podíamos montar nuestra pequeña empresa para ofrecer lo mismo que estábamos ofreciendo a esa empresa como trabajadores, ofrecérselo a otra empresa como externos. Ahí estamos viendo sistemas informáticos, ese es el número y ahí la gente se estará informando por si quieren hacer cualquier cosa de las que hablábamos relacionadas con su empresa. Perdón, continúa. No, no, era eso, o sea, entonces, debido a eso montamos la empresa, ya te he comentado, somos tres socios, entonces el nombre muchas veces la gente nos pregunta, ¿y qué es Orko? ¿Del Señor de los Anillos o algo de esto? Sí, un día vino un artista fallero y dice, os voy a hacer un Orko. ¿Un Orko? ¿Ah, sí? Porque sí, o sea... Pero os habían confundido, claro, es normal, es lo lógico. Estáis luchando, estáis empezando en esto, aunque hacíamos referencia a la tienda hace un momentito, pero se están viendo los frutos de la constancia, que siempre yo hago mella en esa palabra. Se están viendo, es lo que te digo, no es porque sea yo, sino es porque como empresarios jóvenes que somos, queremos tener una amplia cartera de clientes y para ello lo que tenemos que hacer es un buen servicio y debido a eso, pues se está viendo recompensado. Qué bonito. ¿Qué más cosas tenemos por ahí para estos hombres? Hemos estado hablando antes del intrusismo laboral, ¿no? Que hay dentro de vuestro sector de cara a las empresas. Claro, no quiero decir que porque el intrusismo laboral a mí me afecte, realmente el intrusismo laboral afecta a quien lo emplea, es decir, imagínate que tú tienes una avería en tu ordenador y tú dices, bueno, es que mi vecino me la arregla por 10 euros un café. Entonces llega tu vecino, te intenta arreglar esa avería, no es lo que parecía y te la escacharra más de lo que es. ¿Y has perdido un café encima, esto no puede ser? Perdido un café. ¿A cuánto está el café? Creo que dijeron... Bueno, café con leche, ¿no? Que decían por allí. El chiste es que se han escuchado tanto y han oído tantos vídeos. ¿Qué quieres decir con esto, Rubén? Con eso quiero decir que lo que antes, imagínate, lo que antes podría haber costado 20 euros, pues el tema de que ha llegado alguien ya toqueteado te va a costar más. No es por el hecho de que yo me sienta ofendido y digo, has llamado a un vecino para que te lo hagas, sino es por el hecho de que la gente que no sabe tiende a estropearlo más de la cuenta. Yo por eso el mecánico, mi coche lo llevo al mecánico, no lo llevo a mi amigo vecino que sabe algo de motores. Por el hecho de que si me toca algo, luego voy al mecánico y me sale más a cuenta. Porque claro, vamos a ver, tú te estás viendo muy bien, eso está fantástico y además yo sé que es así. Es que es otra cosa que quería comentar, no lo digo por mí, o sea, lo digo porque, por el hecho de que comentaba antes con José, que no lo digo porque no al intrusismo llamarme a mí, sino no al intrusismo infórmatele a quien llamar. Porque también debido a las nuevas tecnologías, tenemos internet, tenemos el whatsapp que la gente... Valga la redundancia, en Valencia, en la ciudad. Yo sí que es cierto que todo el tema de los problemas que teníamos dentro de la empresa no nos lo llevaba un profesional, nos lo llevaba una persona, pues como tú muy bien dices, un chico que... El amigo que sabe un poco, ¿no? Pues el amigo, en este caso, era el amigo del amigo. Y sí que tengo que reconocer que Rubén tiene muchísima razón en lo que dice porque yo a nivel personal tuve muchísimos problemas, robo de información, bueno, unos problemas impresionantes. Y desde que estoy en Paterna, que ya estamos unos cuantos años, todo el tema de la informática nos lo lleva Orcrum y mi buen amigo Rubén y la verdad que impresionante. ¿Cómo me funciona todo? ¿Los servicios que nos dan? ¿Tenemos cualquier problema? Simplemente no hace falta ni llamar a la puerta. Le pego un grito y viene, ¿sabes? ¡Eh! 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 Y la verdad que nos funciona todo perfectamente, o sea que un voto a favor a lo que estás comentando. Fíjate Rubén que me sumo a ello y basta ya de besarnos y todo esto, pero sí que te conozco y el verdadero que dice José. José tampoco le regala oídos a nadie y es cierto de que estáis trabajando muy bien y nosotros estamos muy contentos de que queráis seguir emprendiendo, que queráis seguir hacia adelante estos próximos años que van a ser todavía, dicen, un poquito oscuros, pero esperemos ir viendo la luz ya, ¿no? Un poquito los brotes estos, pero vosotros estáis sembrando ahora muchísimo con empresas que también lo estarán pasando mal y os estarán contando de todo, pero también, y a la pregunta a la que vengo ahora es a decir que tendréis unos precios sumamente razonables para el momento también. Sí, eso es lo que también quería comentar y es lo que decía, ya no las empresas, ya no el intruso que se mete en el ámbito, sino la empresa que quiere cobrar de más por algo que no tiene ese valor. Nos ha venido muchos clientes, de hecho nos vino un cliente por una web que le cobraron un precio desorbitado y vino y dijo, mira, me han hecho esto, a nosotros le tasamos lo que era, le dijimos, mira, esto realmente, ya no por nosotros, sino el precio medio, lo buscamos entre otras webs y le dijimos, mira, el precio medio es este, digo, yo hablaría con los chicos estos y que te acaben la faena al menos y claro, entonces el hombre ya estaba escarmentado, el hombre ya venía como diciendo, pues es que los informáticos, tal, y realmente yo le dije lo mismo que he dicho ahora, infórmate antes de contratar un servicio, para la informática, sea para lo que sea, infórmate, porque internet es la herramienta que nos da la comunicación, si yo quiero, si voy a contratar una empresa, una empresa en este caso de desarrollo web, yo busco en internet sobre esa empresa, por supuesto me aparecerá su página, pero si hay malos comentarios también me aparecerán, y esos son los primeros, si en algún foro ha dicho que la empresa esta es mala, eso aparecerá mucho antes que la web. ¿Estáis luchando por esto para que sea una realidad y que la gente no lo cumpla, porque todo el mundo es libre de hacer lo que quiera, pero que tenga esta idea clarita en la cabeza? Por el tema de que, a ver, es como, ni somos caros ni somos baratos, somos el trabajo que se hace. Seis profesionales. Entonces, hay gente que, ¿cuánto costaría esto? ¿Solo? A mí me cobraron el doble por la otra vez por menos tiempo. Pero además lo has hecho como un anuncio. ¿Solo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Solo? Y el tema es eso, que la gente, lo mismo que cuando, siempre me meto el tema del mecánico, porque realmente el mecánico no es un oficio fácil, pero todo el mundo... Porque tú has querido ser mecánico o algo. Para así, no va a hacer chiste. Todo el mundo sabe tocar algo de motor, sabe cambiarte unas luces y tal, pero a un mecánico, ¿dónde iba? Sí, que un mecánico... Es que me has cambiado con lo de mecánico. No, está. Ya lo has ligado. Ya me has ligado. Y ahora no vas hablando de los precios, que si eres barato, que si eres caro. Por eso. Directamente, ¿no? Por eso, o sea, realmente un mecánico te va a decir, mira, la pieza me cuesta 100 y el trabajo de mano de obra me cuesta tal. Sí que es cierto que la mano de obra, tú dirás, digo, ¿me estás queriendo cobrar 80 euros por cambiar una bombilla? Ey. ¿Hola? ¿Y solo? Sí, ¿solo? ¿Solo? ¿Cómo? Yo solo, yo lo que puedo decir es que, y porque lo veo día a día, baratos tienen que ser y profesionales, desde luego, como la copa o un pino, porque yo cuando entro, tú sabes que yo entro muchas veces a veros, de hecho esta tarde he pasado. De hecho, hace de intrusos, se mete, ¿sabes? He pasado a tratar de evitaros a merendar. Yo solo puedo decir que siempre están enganchados al teléfono, siempre están hablando con sus clientes. No, con la novia no. Yo sé que están enganchados. De vez en cuando digo compra, compra, vende, vende. Claro, para que la gente se lo crea. Exacto. Pero sí que es cierto. Están hablando, sí, 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 están hablando con clientes, porque muchas veces me dicen, José, mira, ahora no te puedo atender, espérate un poquito, que estamos hablando con este cliente, con este otro cliente, y siempre, siempre, siempre estáis atendiendo al cliente, y eso es por algo. Eso es porque sois profesionales y porque, obviamente, cuidaís bien al cliente. Sí. Rubén, estáis haciendo las cosas bien, vais a conseguir muchísimos más objetivos. No sé si quieres añadir algo a esta entrevista, si José tiene alguna pregunta más por ahí. Es importante que quede reflejado todo para que no te vayas y te acuerdes en casa de, tenía que haber dicho esto, quiero dejarlo claro. Nada, solo decir dos cosas, una que ya llevamos un año como empresa, lo cual nos anima, es lo que decíamos, si toda empresa sobrevive el año, pues es que lo está haciendo bien. Hay muchas empresas que no llegan ni al mes. Y otra cosa es lo que comentaba con José, que, ¿lo tienes ahí apuntado? Hemos comentado tantas cosas. Sí, ¿no? Lo de, sí. El que de todo. Es una entrevista muy atípica, lo sé. No, pero esto es muchísimo mejor. Bueno, tú me has dicho que te hicieron una pregunta antes de acabar el programa. La voy a hacer con tu permiso, ¿vale? Por supuesto. ¿Por qué eres tan guapo? No era esa, pero también. Pero es igual, yo te la hago. Era esa pregunta. Aquí hay amor. Hay mucho color de ojos aquí. Me ha dicho, yo quiero que me hagas esta pregunta, por favor, en directo. ¿Por qué eres tan guapo? Además te la ha dicho seguro. Sí, sí, sí. La tengo apuntada y todo. ¿Por qué eres tan guapo? Venga. En serio. Venga, pues contesta. ¿No querías que te lo hiciera? Venga. Era para romper el hielo. Bueno, ponedos de pie conmigo un momentito. Era para romper el hielo. Orcrum, sistemas informáticos. Por muchos años, de verdad que sí. Y aquí tenéis para contar cualquier cosa, cualquier novedad y seguir sumando muchísimo y a seguir trabajando con constancia. Lo vais a conseguir, estoy seguro. Por cierto, antes que termine la entrevista, ¿dónde te pueden encontrar? Ah, claro. Por supuesto, lo hemos dicho. Es que has puesto ahí. Ahí la han puesto, sí. En Carreras de los Roses, número 22 bajo y el teléfono es 96 195 219. Encantar de atenderle. En Paterna. ¿Quieres ir a un restaurante que está en Payporta que se come muy bien, muy bien, muy bien? ¿Se me invita? Sí, pues estás invitado. Alfonso también quiere ir. Lo vemos y vosotros vais saliendo por aquí, ¿vale? Me despido de ti y luego dentro de un ratito vuelvo y les digo una cosa antes de irnos a la pausa publicitaria. Por aquí, muchísimas gracias. Venga, hasta luego.